El día de hoy les mostraré cómo eliminamos malos olores y manchas en asientos de autos usando el método más eficaz. Principalmente los pondré en contexto. Hace unos días traje conmigo al trabajo a mi mascota. Esta niña decidió hacer de sus necesidades encima del auto mojando todo el asiento de atrás provocando un muy mal olor penetrante y chillón. Ese mismo día intenté retirar con una mezcla de jabón en polvo, pinol y un poco de cloro pero en realidad fue más el esfuerzo que el resultado ya que con eso no fue suficiente. Al día siguiente decidí limpiarlo correctamente. Anteriormente el asiento trasero ya traía consigo algunas manchas viejas que pues no me había dado el tiempo de limpiar. Entonces comenté el problema a uno de mis compañeros del trabajo y me recomendó retirar el asiento y lavarlo con una hidrolavadora. Y así fue. De hecho me di cuenta de que la limpieza de interior es más compleja de lo que parece. Con el solo hecho de retirar y lavar y aparte también el tiempo que se necesita esperar a que el asiento o el vehículo seque, es más que suficiente para saber por qué es un trabajo en el cual vale la pena invertir. Este método sirve para eliminar al 100% los malos olores o las manchas en nuestros asientos. Y cómo hacerlo Fácil Retiramos el asiento del vehículo y humedecemos un poco. Aquí por ejemplo podemos apreciar una expulsión de jabón que sale del interior del asiento. Y esto porque como ya había mencionado antes, intente limpiar el asiento solo tallando y limpiando con una franela. Pero como ya dije, no fue suficiente. Utilizando la mezcla de jabón foca, un chorrito de cloro y un poco de pinol, nos apoyamos con un cepillo y tallamos el asiento. Principalmente en las zonas donde se encontraban las manchas, o en este caso, el lugar donde se conservaba el mal olor. Lo que yo hice fue tallar y enjuagar dos veces. Esto para garantizar una mejor limpieza y un mejor resultado. También es recomendable hacerlo a tempranas horas. Esto para aprovechar mejor el calor y la luz del sol. Ya saben, para que nos ayude a secar el asiento, es bueno dejar reposar el asiento en un lugar donde le dé luz directamente. En mi caso, dejé secar el asiento durante 8 horas, posicionándolo directamente al sol. El por qué este método es más eficiente al momento de garantizar la eliminación de olores y manchas, es que, a diferencia de la limpieza con franela y la limpieza de aspirador a seco mojado, es que con la presión de la hidro provoca que el asiento escurra, llevándose consigo todo rastro de impurezas. En comparación con la limpieza de franela y cepillo, es que esta puede llegar a dejar rastros de jabón en las partes más profundas, como cuando intenté limpiarlo por primera vez, solo provocando una combinación de olores nada agradables. O con la aspiradora, que solo retira los olores y suciedades de las primeras capas, dejando por debajo muchos más elementos a limpiar. Así que ya saben, si necesitan retirar olores fuertes o manchas feas de nuestros asientos, el mejor y más eficiente resultado es retirar el asiento y limpiarlo directamente con agua y jabón. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y compártelo con tus amigos. Eso nos ayudaría mucho. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido así. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para ver contenido extra. No olvides pasarte por nuestra tienda en línea para conocer más de nosotros y nuestros productos. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.